Bueno que tal amigos y estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de videos de risa Bueno pues vamos a empezar Empezar Casi, casi La intro Casi también Si escuchan voces son mis hermanas que se los advertí Que diache Que tumbo Yo me voy a ir para Puerto Rico Hay que ser bruto O teto Estoy desnuda De eso no me río De verdad De eso no me río Y les iba a decir algo Comenten Allá abajito en la caja de comentarios A retos De videos de risa como estos Sé que no me estoy riendo Sé que hay un fondo de grabación Bien feo Que mis hermanas no se callen Y que no lo dije en la intro Suscríbanse a mi canal Y denle like al video Bueno pues vamos a empezar No 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 ¿Qué hace? No me imagines eso Pensé que iba a salir corriendo Para la pared Para la pared Jakey Ay Era la abuelita No 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 Se veía Se veía Se veía La estaba buscando ¡Venga, ahora! ¡Estoy grabando! No sé si se escucha A ver, déjame subir un poquito Eso ya lo quiero hacer Rompió Tengo que pasar a Elsa Estoy en una familia así Ay, esa era, ¿eh? ¿Qué? Eso me pasó a mí, pero con un spinner, pero en el ojo. No, eso no me da risa, es por estúpido. Y es... ¡Tonta! Una buena manera de sacar el agua de tu tienda o de tu casa, no sé. No. Escriban en los comentarios también en qué minutos se rieron. Si pueden. ¿Qué? No entendí. No entendí, pero... Lo que me da risa es la chica que se está riendo. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. No sé. Coño. Perdón, es que tengo la cámara al revés. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Denle un like a este video. Y suscríbanse a mi canal si pueden. Bueno. Chao. Chao.